Pérez Celedón es uno de los cantones a nivel nacional que más casos activos de COVID-19 registra. Y es importante, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen que trasladarse a un centro médico y que la ambulancia, por ejemplo, no les puede brindar el servicio? ¿Qué pasa con el servicio público? ¿Le brindan o no le brindan el servicio a estas personas que tienen el virus activo o que van a realizarse la prueba? Nos vinimos hasta el parque de la ciudad de San Isidro del General para conocer la opinión precisamente de los taxistas. Nos encontramos la historia de uno de ellos que afirma que en efecto montó a un usuario quien era positivo de COVID-19. Veamos esta información. Bueno, a mí me pasó. A mí me pasó un caso, incluso aquí en el parque. El muchacho se me montó atrás, lo llevé a Morazán y él antes de que yo arrancara, él me dijo que venía al hospital, que era positivo de COVID-19. Entonces, yo me encomendé al Todopoderoso y me protegí, iba bien protegido. Y llegó a la casa y él me dijo que cuando a él le dieran los resultados y todo, él me llamaba a ver, ¿verdad? Y sí, salió positivo, pero gracias a Dios yo salí bien. Porque eso fue hace, le puedo decir que hace como dos meses o tres meses que él se me montó. Esta fue la experiencia que vivió Franklin Esquivel, un taxista con cuatro años en esta labor y vecino de Las Lagunas, en Pérez Celedón. Hace unos dos meses trasladó a una persona quien estaba a la espera del resultado de su prueba para saber si tenía COVID-19. Este usuario fue sincero con el taxista y él tomó la decisión de llevarlo a su casa. Cuando esa persona se dio cuenta que era positiva, se comunicó con el taxista y estuvo pendiente de él. Yo me puse en el lugar de él, me puse en el lugar de él y amparado en la cobertura del señor, ¿verdad? Que a mí no me iba a pasar nada y así fue. ¿Sintió algún momento miedo? Sí, claro, claro, bastante, bastante miedo. Yo iba demasiado, demasiado temeroso iba porque, ya, como eso es un virus que en todo lado anda, ¿verdad? Pero no, 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 con la ayuda de Dios salimos y él se recuperó bastante. Él trabaja aquí nomás, aquí cerca, trabaja. Y él me llamó, muy responsable, el chaval me llamó y me dijo que ya le estaba bien, que había salido de todo. Y me preguntó que cómo estaba yo y yo le dije que no, que estaba muy bien, que ninguna reacción al servicio. Y es que lo que viven a diario estos conductores del servicio público no es sencillo. Algunas personas hasta se molesta porque les piden usar la mascarilla. Aquí se da mucho de que hace poquito se me montó una persona también y me dijo que le hicieron servicio, pero no portaba el cubrebocas ni careta. Entonces yo le dije que no, que no podía hacérselo porque, primero, por la salud mía y, segundo, por la salud de los demás pasajeros, ¿verdad?, que al apiarse él deja contaminado. Claro que nosotros tenemos aquí el alcoholcito y todo, ¿verdad? Y, al menos yo fumigo cada vez que se me apega un cliente. Pero a él sí tuve que apiarlo, se me enojó y todo, pero aquí estamos, aquí estamos bien. Solo si transportarían o no a una persona con el virus es una situación difícil. Bueno, yo, si me llaman, yo con mucho gusto voy a las emergencias o donde sea para recoger al paciente. ¿Y qué pasa si ese paciente tuviese COVID? Bueno, si yo me doy cuenta, yo lo siento mucho, yo no puedo montarlo o subirlo al carro para no contagiarme. ¿Les ha pasado, no sé si han comentado, a través de la central de alguna persona que hayan montado positiva o alguna circunstancia? Bueno, yo que me dé cuenta, no, porque sería muy irresponsable de uno montar a una persona que esté enferma. Me imagino que el llamado sería hacia la gente, ¿verdad?, que es importante que la gente comunique. Sí, más bien el que está enfermo que trate de ver cómo le avisa a los mismos doctores qué tiene que hacer, porque es para seguir las reglas, porque de ahí uno se le monta a la gente y uno no sabe si está enfermo o no está enfermo. Nosotros lo estamos dando normal, nada más de ir, los ponemos la mascarilla que siempre, apenas se nos monta el cliente, la ponemos y lo recogemos. Ahí lo que nos queda es encomendarlos a Dios, que Dios es el que los protege a uno. ¿Qué pasaría si el usuario les informa que tiene COVID? ¿Qué haría usted? Ya, y sinceramente no sabría qué decirle, ¿verdad?, pero ya. Es una situación complicada. Es algo complicado porque, como a veces también, se le han montado a unas señoras o señor y comienzan a toser y algo, uno se queda admirado viéndolos a ver o qué. Se asusta. Se asusta uno un poco, pero no, no. Este, ahí estamos. Esperando. Es importante que el usuario informe o diga algo, no sé si aquí les ha pasado alguna circunstancia, ¿verdad? Sí, no, no, nosotros no nos dicen nada, ellos se montan y a veces sí, digamos, como una señora se montó un día y dice, voy para el hospital, pero no tenga miedo, y si no tengo COVID, digamos, tal vez lo hacen en son de chiste o no sé, o sea, para que uno no se asuste. Los taxistas están expuestos, pues afirman que pueden montar a una persona sin darse cuenta si tiene o no el virus. La decisión está en cada uno de los conductores taxistas, si montan o no a una persona usuaria que tiene COVID-19. Muchas de estas personas en ocasiones no tienen vehículos, no tienen la facilidad para transportarse al centro médico o del centro médico a su casa una vez de que son atendidos. Así que esta es la opinión que brinda la Fuerza Roja en torno a este tema.